Bueno, hola a todos y a todas, y bueno, hoy os vengo a enseñar este serum, bueno, serum no, es una especie de gel crema hidratante de aloe vera, ¿vale? Yo me he aplicado, que ahora mismo es por la noche, mi serum de retinol, ¿vale? En bajitas concentraciones, que es un serum coreano, y ahora mismo me voy a aplicar este gel hidratante de niacinamida y aloe vera, ¿vale? Que también tiene aloe vera y ácido hialurónico, pero también tiene niacinamida entre sus componentes, cosa que a mí me encanta. Porque sabéis que la niacinamida es muy buena para temas de pieles grasas, poros, espinillas, entonces, bueno, como veis lo tengo súper, súper usado. Entonces, bueno, lo primero que os voy a enseñar es la textura, ¿vale? El aroma y cómo hidrata la piel. Pues bueno, primero me voy a echar un poquito aquí en la mano, ¿vale? Y como veis tiene una textura, pues como el gel de aloe vera, transparente, un poquito viscoso, ¿vale? Y se absorbe bastante bien, o sea que esto lo tolera muy bien una piel grasa. El olor que tiene es exactamente el mismo, de hecho, me trae un montón de recuerdos y de nostalgia, es exactamente el mismo que un gel que hay para pieles grasas con granos e imperfecciones en el Mercadona, de marca Mercadona. El gel antigrano, es un azulito que hay. Bueno, el olor es una maravilla. Vale, entonces, os voy a enseñar cómo me lo aplico directamente sobre el rostro. Vale, cojo un poquito. Y bueno, a ver, sabéis que, bueno, siempre os lo he dicho y os lo digo, ¿no? Que las cremitas estas de Essence están indicadas sobre todo para pieles jóvenes. A ver, que lo acerco un poquito. Vale, quiero que veáis lo rápido que se absorbe. Y bueno, tengo que decir que a mí el olor me encanta. Y la textura que tiene de rápida absorción, pues por supuesto que me encanta, porque sabéis que la piel grasa, como la mía y la piel mixta, tiene muchos problemas a la hora de que muchos productos cosméticos nos absorban bien la piel, porque muchos no nos absorben bien, ¿vale? Como veis ya prácticamente se me ha absorbido todo el producto. Es como una especie de crema gel super hidratante, que te lo puedes echar después de tu serum. Yo me lo he echado después del retinol. Y tengo que decir que de todos los serums de Essence que he probado hasta el momento, a mí es el que más me hidrata, ¿vale? Es verdad que los otros son serums y esto es como una especie de gel crema hidratante, ¿vale? Que no sería exactamente serum. Es como una especie de gel hidratante. De momento, hasta el momento, de Essence, los serums y de los gel hidratantes que probáis de más, para mí es el más hidratante. Yo no sé por qué, pero cada vez que uso un cosmético con aloe vera, sea shampoo, sea gel, sea crema hidratante, sea lo que sea, me hidrata muchísimo la piel, ¿vale? Entonces, bueno, en resumidas cuentas, se absorbe muy rápido, la verdad es que hidrata bastante, o sea, la hidratación es instantánea nada más aplicárnoslo. Y la absorción es instantánea, o sea, me lo he aplicado y en cuestión de segundos se ha absorbido por completo, ¿vale? El gel crema, o sea, no me queda nada en el rostro, está completamente absorbido, ¿vale? Aunque sí que tengo que decir como punto un poquito negativo, es que deja la cara un poquito ligeramente pegajosa, ¿vale? No sé si lo podéis notar, ¿vale? Creo que lo notáis, como se quedan los dedos pegados ligeramente sobre mis pómulos, queda la piel del rostro ligeramente pegajosa. Que igualmente hidrata bastante la piel, el aroma es muy rico, hidrata bastante. De hecho, ya digo, entre los serums que he probado de Essence, para mi parecer, es el que mejor releva mi piel y el que yo noto que es más efectivo y que hidrata más. Pero sigo pensando que todas las gamas de estos productos de Essence son para pieles jóvenes, que no tienen mucha necesidad y que una piel madura, o que tenga problemas, ¿vale? Problemas específicos como antimanchas o estos productos se los van a quedar muy cortos, ¿vale? Son un tipo de productos que yo recomiendo para pieles muy jóvenes, para pieles adolescentes, como primeros serums, primeras cremas y en general menos de 25 o 30 años, ¿vale? Incluso yo ya con 27 años prefiero usar unos serums y unas cremas que tengan niacinamida, bueno, a ver, este tiene niacinamida, pero me refiero a más concentración, que tengan retinol, que tengan, por ejemplo, Q10, que tengan algún que otro principio de entidad, ¿vale? Y sobre todo que sea un poquito más, un cosmético un poquito más efectivo, un poquito más fuerte. Entonces, la pregunta, si lo recomiendo como una hidratación leve, ¿vale? Sí que es verdad que se nota hidratación al instante, pero he notado otras cremas evidentemente más efectivas. Entonces, lo recomiendo simplemente para una piel que no tenga muchas necesidades, que quiera una hidratación fresca, instantánea y de muy rápida absorción, pero adolescente o con una piel con muy poquitas exigencias, con 20 años, 20 y poco, ¿vale? Ya con una piel de 25 años adelante que empiezan a aparecer las primeras líneas de expresión, las primeras arrugas, yo usaría otro tipo de crema, otro tipo de serum que sea un poquito más fuerte, que hidrate más y que tenga principios activos, un poquito más fuerte, que en general sea un poquito mejor, ¿vale? A mí todas las cremas y serum de Essence, ya digo, me parecen que están muy cortitas. Yo diría que esta aún así es la mejor que tiene de toda la gama Essence, pero sigo pensando que son hidratantes para pieles adolescentes y muy jóvenes, que no tengan mucha exigencia y que no tengan absolutamente ninguna marca de edad, ¿vale? Ni pequeñas líneas de expresión ni nada. Entonces, bueno, está muy bien, tiene buenos ingredientes, tiene buenos ingredientes, o sea, tiene buenos ingredientes, buen precio, rápida absorción, buen aroma, apto para pieles grasas y hidrata para ser el precio que tiene, no es tan mala hidratación que tiene, hidrata muy rápido, eso sí, tú te lo aplicas y aparte de que se absorbe muy rápido, la hidratación y el confort que se siente la piel es muy rápida, no me gusta la sensación pegajosilla que deja, pero bueno. En conclusión, dependiendo de la edad que tengas, de lo que tú pidas o exijas para tu piel y de tu presupuesto, creo que después de ver este vídeo puedes más o menos intuir si crees que sería adecuado comprar este producto para ti o no. Vale, yo ya he dado mi punto de vista, no creo que repita con este serum, no porque no sea bueno, sino porque yo busco otro tipo de serum un poquito más fuerte, ¿sabes? Aun así, como sabéis que me encanta probar marcas y serum de todo tipo de piel, los compro y los acabo consumiendo, pero es verdad que es un producto con el que yo no repetiría. Si tuviera 18 o 20 años, probablemente sí. Así que nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo, que os haya servido, si estabais ante la duda de comprarlo o no. Y nada, cualquier cosita, comentarios abajo y espero que os haya gustado mucho el vídeo. Adiós.